Polémica con Palito Ortega, ¿por qué? ¿Qué pasó en esta situación? Lo vieron en una fiesta y fue invitado a la, sí, boda de oro de un represor que está en prisión domiciliaria, en Vicente López. Estamos hablando exactamente de Jorge Antonio Oliveira. Era todo fiesta, vos decías, Vero, en un momento, pero claro, después la polémica se encendió, ¿por qué? ¿Cómo? En una fiesta, en esta persona que está detenido en prisión perpetua, domiciliaria, le dieron domiciliaria por una cuestión que... Empezó de buena manera y terminó así. Esas exploraciones humanitarias, exactamente. Claro, lo que estamos viendo parece un festejo, pero en realidad estamos hablando de la boda de oro de este hombre, de Jorge Antonio Oliveira, que fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad y esto pasó en Vicente López y Palito Ortega se lo ve ahí como después de una fiesta, como si hubiese algo para celebrar, ¿no? Esta persona, estamos hablando de, reitero, un condenado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, la última dictadura allí por la década del 70. Y estos son imágenes, estuvo Cecilia Pando, que incluso hizo un posteo en sus redes sociales y ahí lo vemos, la felicidad, jajajaja, no sé qué tiene que hacer. Yo calculo que Palito Ortega, digamos, cobra por estos eventos, ¿no? Digo, él es un invitado y lo contratan como para decir, bueno, su presencia. Pero bueno, generó polémica, generó polémica por haber estado en el festejo. Bueno, este hombre que está en prisión domiciliaria, reitero, prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura en la década del 70 en su domicilio de Vicente López. Hice una boda con su esposa, estuvo Cecilia Pando, hubo un montón de invitados, tiraron la casa por la ventana como si esto fuese una fiesta total. ¿Y quién estuvo? Bueno, Palito Ortega. Gracias al amor, gracias al amor.